Una es la teoría de los apegos, la otra es la teoría de los lenguajes del amor. Ah, pensaba que ibas a decirlo de la doble astrología. Ah, también. Otro día volvemos a hablar de doble astrología. La amiga de mi amiga es un podcast bollero, generacional, ¿no? Que no es una mica por la necesidad de hablar con nuestros referentes, de un espacio en poder hablar de bolleras, de personas queer, y de todos los temas que nos agradan, nos apelan de alguna manera. Y hacerlo con amigas y convidadas, y gente con la que queremos hablar. Y bueno, también es un espacio en que nos hemos hecho muy amigas. Sí.